Hoy voy a hacer un video sumamente extraño Vamos a partir pesando la gorda Está completamente colgada Y está en 16.46 Tengo las dos ruedas afueras Y la idea es hacer tubulares caseros Compré un par de cámaras Aro 20 Y compré un colchón de camping No, de yoga Primero tengo que ver si es que no absorbe el líquido anti pinchazos Que está ahí Y tengo que ver si ese bombín es capaz de montar todo esto Así que Vamos con aquello Metemos la pestaña del neumático Hacia el centro de la llanta Y lo tiramos del extremo opuesto Es más fácil Es más difícil de lo que suena ¡Dámela! Para esta llanta vamos a hacer el método casero Porque claramente este rim tape No tiene el ancho que necesita Esta masividad 76 Esta franja de espuma que voy a cortar acá Es simplemente para ponerla en el centro de la llanta Y darle soporte al neumático Para que monte lo más fácil posible ¡Vualá! El plan es poner esto acá Y luego poner el neumático encima ¡Oh! Da justo, justo, justo ¿Qué tal? Está muy claro que esto no va a actuar de barrera para el aire Se pasaría por este hoyo Y por el resto del rim tape Ya que no está pegado Así que tenemos que buscar la manera de hacer todo esto hermético Y ahí es donde viene la maravilla del ingenio De los tubulares caseros antiguos Esto es una cámara Para bicicletas Es aro 20 Esto va a ser lo que va a hacer de nuestra llanta Una llanta hermética Y lista para tubular ¡Block! Como que quiere Bien Perfecto Centramos Lo más que podamos Tenemos la válvula puesta Tenemos nuestra esponja Que nos va a permitir montar el neumático firme Y esta es la cámara que vamos a partir en dos Limpiamos nuestra camarita Le puse la cámara aro 20 encima Partida en dos Ya que si estos tubulares funcionan No los voy a mover en bastante tiempo Voy a poner el maxis con la válvula Así cuesta menos encontrar la válvula Y es más chaya Esto va a ser de paciencia Pero me parece que puede funcionar Ahí el neumático ya está apretado Y le falta todo esto Voy a trancar este lado con esta prensa Para que no se mueva Mambo aquí Muy bien Voy a tirar el neumático hacia adentro Y sacar el Lo que sería nuestro rim tape casero Hace bastante bien Voy a sacar esto Y vamos a hacer el otro lado Empujo el neumático hacia adentro Y saco la cámara hacia afuera de nuevo Y vamos a ver si monta Se siente harto más hermético Y se nota el tiro por este sonido En este bombín Esta es la válvula que hace toda la magia Cuando quieres inflar el neumático Directamente la pones ahí Y cuando quieres acumular presión en el tanque La pones ahí Nada muy complejo Bombazo Como que quiere Ahora hay que echarle Líquido antivinchazo Tengo una manguera perfecta Para meter el líquido Pero no tengo jeringa Acabo de hacer un invento Con una botella de Gatorade Agítese Espero que sea suficiente Para un neumático De este tamaño Y ahora esperemos que se tome Su papa Eso es eso Y esto debería estar Llegar a inflar Tremendo neumático Una lista Ya estamos listos Dos tubulares que se mantienen con aire Ya nada es imposible Pareciera que montaron bien Se ve bien Descubrí finalmente Que la diferencia Son 150 gramos Así que todo ese trabajo Por nada No mentira Son 150 gramos menos Probablemente porque La esponja que le puse No era la más liviana del mundo Así que lo que me ahorré En la cámara Lo gané en esponja Lo anduve con poca presión No se le escapa el aire Es más complejo Indudablemente Pero si funciona consistentemente Estoy pagado Porque no voy a tener que estar Preocupado de los pinchazos Ni de los llantazos Si te gustó la manera casera De hacer tubulares Para que funcione Con casi cualquier tipo De bicicleta y neumático Dame un like Si tienes algún amigo Que no sepa Hacer tubulares De la manera A la antigua Ocupando lo que se tenía disponible Compárteselo Y suscríbete al canal Para seguir viendo Videos de este estilo Nos vemos en el cerro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!